Quiero que escuchen lo que dice ahí Alberto Illa, que es el gerente financiero de la Caja Nacional de Salud, que nos habla acerca de los proyectos y de que cómo ahora buscan gastar este dinero que está ahorrado, entre comillas, y que perjudique el accionar de la institución, sobre todo en los procesos de contratación. Les hemos invitado nuevamente a los compañeros del sector médico de la dirigencia que puedan coadyuvar para que puedan participar en la reglamentación. Les hemos invitado ya anteriormente, lo volvemos a hacer para que podamos construir de manera conjunta nuevos horizontes para la Caja Nacional de Salud. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro interés y bueno, estamos prestos siempre a responder cualquier interrogante que pudiesen tener respecto a la ley 1189. La ley fundamentalmente habla acerca de la construcción de 67 establecimientos de salud a nivel nacional. Estamos planteando 10 establecimientos de alta complejidad en diferentes administraciones, en La Paz, en Sucre, en Oncológicos, en La Paz, en Cochabamba y Santa Cruz, institutos de investigación también en esas administraciones, pero le estamos dando especial énfasis a la construcción de establecimientos de primer nivel, que son 57 que van a servir fundamentalmente para reducir la carga laboral de los establecimientos grandes. Se ha trabajado ya durante todo este tiempo, con todos los sectores que lo había mencionado, además con la invitación que se ha hecho al Colegio Médico, al sindicato FESRIM, en este caso, está en manos de la Central Obrera Oliviana y el Ministerio de Salud, se ha trabajado ya en el tema de reglamentación, porque les vuelvo a repetir, la ley nos da 5 años, la reglamentación se tiene que dar porque ya tenemos que empezar a trabajar en el tema de la implementación de estos centros. La ley está cita, dice que en 5 años la Caja Nacional tiene que desarrollar todo lo que se refiere y lo que se ha establecido en los 4 puntos, que están establecidos en la ley, ya se han establecido los parámetros, entonces ya corresponde ahorita al Ministerio de Salud y a la Central Obrera Boliviana, el tema de la promulgación del decreto supremo de la reglamentación de la 1189. Los compañeros que están ocasionalmente llenando esta bifurcación que existe en la Almirante Grau, están afectando a la población sin ningún tipo de motivos, porque número uno, el señor Javier Ramos ya no es dirigente de Casa Segural, ha sido expulsado con ignominia de la Central Obrera Boliviana, ha sido expulsado de la Federación de la FEN Segural, que es la institución, o más bien el ente gremial que agrupa a todos los trabajadores administrativos. No tiene más fuero sindical porque ha salido ya la resolución ministerial, por el cual le están alejando de la comisión que él gozaba. Lamentablemente el señor Ramos está confundiendo el tema con temas estrictamente de carácter personal y de carácter político.